bienvenidos teinos bienvenidas y bienvenidos a tecno forever su canal nuestro canal así como ya han visto en el título del vídeo hoy vamos con la bill de la dexivaris una de las armas de aniversario que precisamente podemos conseguir haciendo las alertas que están disponibles durante esta semana que va del 19 al 26 de abril de 2021 si están viendo este vídeo luego de esta fecha pues f porque seguramente la van a poder conseguir en marzo o abril de cada año es un arma que nos la regalan para celebrar el cumpleaños de warframe sin embargo antes de ir al tema de este vídeo hay quienes me han estado preguntando acerca de la cian dana que están regalando a través de steel series así que me tomaría un minuto para explicar esto para aquellos que aún no lo hayan reclamado lo primero será ir a la página de steel series el link se los dejo en la descripción del vídeo luego habrá que lo guiarnos en este caso para la gente que ya el año pasado participó de esta dinámica pues simplemente entran con su cuenta de correo y contraseña pero si es la primera vez que llegan a steel series únicamente deberán llenar un formulario sencillo en el que hay que proporcionar un correo una contraseña y verificar dicho correo posterior a esto nos lo veamos normalmente y hacemos clic donde dice get key lo cual nos mostrará nuestro código tengan presente que deben asegurarse de seleccionar la plataforma correcta en la que juegan algunos me dicen que les da error y este ha sido el principal problema ya con su código simplemente lo copian se loguean en la página oficial de warframe se van a tienda código de promoción pegan el código le dan enviar y listo este proceso también lo pueden hacer desde el juego se van a la tienda pulsan en canjear código lo escriben y listo se van al arsenal y ya les debe aparecer su sandana fox glove además de 200 mil créditos y potenciadores de tres días de afinidad y recursos si no les aparece a lo inmediato les sugiero reiniciar el juego y seguramente ya lo podrán encontrar si aún no han realizado este canje apresúrense ya que los códigos son limitados y la promoción estará vigente hasta agotar existencias como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por aquí si se encontraron de casualidad con el canal del techno forever pues les agradezco que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que voy subiendo aparte recuerden seguirme en mis redes el techno forever está en instagram twitter y twitch en esta última plataforma estamos haciendo directos con sorteos espectaculares los días lunes miércoles y viernes dicho esto comenzamos así como les dije en la intro de este vídeo hoy estaré con estaremos hablando de la dex y barris la variante dex del fusil de ráfagas y barris con mayor probabilidad crítica velocidad de fuego tamaño del cargador y mejor velocidad de recarga para poder conseguir esta arma ya saben que debemos esperar las alertas de aniversario y aunque según el código necesitamos poseer un rango de maestría 7 para poder utilizarla creo que esto no aplica sin embargo los que hayan hecho la alerta y posean un rango menor a este les agradezco que me cuenten si la pudieron utilizar o no algo importante a tener en cuenta es que el arma no la entregarán ya construida o sea lista para su uso con su respectiva ranura y catalizador orokin preinstalado y para los que ya la tenemos pues simplemente la podemos eliminar y esto hace que nos hagamos de una ranura gratis entre sus principales ventajas hay que saber que la dex y barris posee el tercer daño base más alto de todos los rifles de ráfagas buen daño cortante efectivo contra la salud buena probabilidad crítica alta velocidad de recarga buena precisión a largo alcance bajo retroceso su propagación de fuego es bastante baja y posee buena eficiencia de munición con respecto a sus desventajas debemos decir que sus daños de impacto y perforación son bajos lo que la convierte en un arma aparentemente menos eficaz contra enemigos que poseen escudo y armadura tiene baja probabilidad de estado su tamaño de revista es relativamente pequeño y linealmente puede llegar a ser menos eficiente ya que a veces un solo objetivo requerirá para morir una buena cantidad de balas para la vil que estoy utilizando necesitaremos poseer un total de seis formas además de los mods sierra cámara dividida armamentos del vigilante municiones del cazador punto de impacto sentido vital fuerza maligna munición escarchada y mutación de munición de rifle prime veamos cómo se comporta mi vil con enemigos de nivel 180 y y y Gracias por ver el video. 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 Jóvenes Tecnos, como siempre les pido. Lo pueden encontrar en la descripción de este y todos los videos. Cuídense mucho y como siempre... ¡Nos vemos pronto!